Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón No sé, no sé, no sé qué culpa tuve yo, jugaste con mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa, te perdono Yo ya olvidé lo que pasó Sabes que sigo enamorado Y solo pienso en nuestro amor Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón No sé, no sé, no sé qué culpa tuve yo, jugaste con mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa, te perdono Yo ya olvidé lo que pasó Sabes que sigo enamorado Y solo pienso en nuestro amor Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón No sé, no sé, no sé No mires hacia atrás Ya sé que volverás A mí, ya sé, ya sé A mí, ya sé, ya sé No sé, ya sé No sé, ya sé Ya sé